¿Qué rollo mi gente? Hoy estamos en un nuevo video para el canal y este video se va a tratar de como dice en el título ay wey, vengo bien cansado a raza no sé si me escucho pero creo que sí pero como dice en el título vamos a hacer como el primer video otro día de spot ay, este, espera, perdón, es que está bien pronunciada la subida y este, a ver, déjenme grabar otra vez porque ay, estoy grabando con la, con la fantasía este, como les decía, pues, este hagan de cuenta que pues ya venimos llegando a Distrito de Luna aquí venimos, no sé por dónde, ¿verdad? pero pues aquí venimos y como por anotarlo ahora venimos solos no venimos acompañados ni nada ah, aquí les iba a contar, les iba a hacer cuenta que ahorita venía y ya venía llegando y Washington Rosa me acerco a un señor y le digo ay, no, ahí le va dos marcadores, dos marcadores pero también las traigo uno porque se me cayó el otro y luego me dice de que no, ahí le va, mijo, para que estudie y luego me dice de que está bien pirata el vato porque me dice de que no, yo solo tengo de estos y quién sabe qué ay, wey y yo así, así y luego me dijo ay, para que estudie y luego me dice que son y le dije, no, dos marcadores chiva, tío está curado el vato y ya venimos aquí llegando, recita ahorita les informo a ver qué show ay, estoy cansado es que les digo está pronunciada la subida de ahorita entonces los vemos bueno, aquí como podemos ver ya venimos aquí con mi compito el de esa nos vino a recoger mi compadre ay, chau, chica a ver, quiza y pues aquí venimos acá atrás viene mi compa el Tepa nos la va a parar la pinche Raptor la Raptor vinimos aquí enfierrados ¿cómo es que no? aguas, 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 aguas corre al leñor gasato a ver, pues aquí venimos nos llegó de sorpresa este cabrón con Sport para que jale ay, chica a ver, ¿qué se ve, no? simón, ay, simón bueno, ahí les continúo grabando este pedo aquí va, además también me adaptó al versions de bolsa te ts 1 2 2 Verga están las boinas Casi nos comemos las boinas Pero no hay pedo rosito a la verga Lo bueno que todo queda en vídeo Bueno racita Si chocamos ya tenemos título Título asegurado si chocamos lo bueno Nada más eso si el vergazo no se nos va a quitar Pero a la verga Ay por si nos quieres patrocinar Kiba Venimos en vergiza Nomás digo Con un carro Algo mamá no es como eso O sea que si Ah que vergas ando marquitando Oigan y ese pinche mar... Estos pinches marcadores No mames son una verga eh Ya vimos que si furulan y chingó en la neta eh Y pues aquí vinimos en vergiza Quien sabe si vamos Pero no hay pedo No hay pedo pues A la verga eh A la verga Ya querido mi jefe al motor wey No mames esta madre esta enguevuda wey Esta madre si furulan no como el Sentra No se crean raza El Sentra trae repro stage 2 Trae tubería Filtro de alto flujo Trae downpipes A la verga me trae Me pegué en el video Trae downpipes También trae Verga no fue la verga A la verga Ah también trae A la verga Casi nos matamos Bueno Que más trae el Sentra Todo su kit de Tierra de carbon fiber A la verga Ah trae su kit de carbon fiber Y ya no me acuerdo Que más trae el Sentra Pero el Sentra se tomó Se comete a los pinches carros No lo saco porque no quiero Porque más mucha gasolina pues Y poner palagas Mamá como si trabajara Ándale Así mero Así mero Así mero Ándale Exacto Exacto Y como lo trajo Pues no se saca el pinche Y se entra la chingada A la verga Ahí les continuo grabando gente Es que era de putazo Porque no patina wey Porque era de putazo No sonó nada a la verga Es que frenó como si El Sentra de Perdi rechina wey Ese pinche centro rechina Pero por quien sabe por qué A la verga A la verga Se jarra bien rara esta madre wey Que pedo Para que aprendan a como no estacionarse a la verga Así no se ven estacionar a la verga Ay que pinche freno Bueno mi gente Así es como finaliza este video Este pues esto fue algo de lo que se vio en distrito 1 No se dio casi nada para serles sinceros No es 2M4 y no recuerdo que otra cosa Y ya pues Espero les haya gustado el video No olviden suscribirse Dejar su like Me ayudarían compartiendo el video Se los agradecería muchísimo Y nos vemos en la proxima Adios No olviden suscribirse No olviden suscribirse No olviden suscribirse No olviden suscribirse